De futbolistas famosos a jefes de estado, el coche blindado es definitivamente un símbolo de estatus. En la calle, es la primera línea de defensa en caso de ataque. El mejor vehículo blindado es aquel que pasa inadvertido para el viandante. En los últimos 70 años ha sido modificado y perfeccionado gracias a muchas lecciones aprendidas, a menudo de la peor experiencia. Si el techo hubiera estado también blindado, creo que todos podríamos haber sobrevivido al atentado. Una obra maestra de ingeniería capaz de soportar el impacto de balas perforantes y explosiones directas, dando así tiempo a sus ocupantes a que salgan de la zona mortal. Salir de la zona, evitar quedar bloqueados o que los sigan otros coches, y salir de la zona lo más rápidamente posible. Pero con cada nuevo avance en seguridad, aparecen nuevas amenazas, y los diseñadores siguen enfrentándose al desafío de construir el coche blindado definitivo. Ingenio al límite Este es el coche blindado más moderno que existe. Su blindaje puede resistir el impacto de armas de mano, rifles de asalto e incluso balas perforantes. El motor puede encenderse por control remoto para evitar posibles atentados con bomba. Es el perfecto vehículo de seguridad para pasajeros amenazados. A algunos de mis clientes prefiero no nombrarlos, a la mayoría, pero he tenido algunos bastante curiosos, como Saddam Hussein, presidente de Irak, por ejemplo. En este mundo cerrado, esto es el juego del gato y el ratón entre el atacante y el fabricante de blindajes, cada uno de ellos intentando descubrir cuál será el siguiente paso del otro. Con nuevos accesorios que pueden salvar vidas, los ingenieros luchan ahora por mejorar el blindaje y los cristales antibalas de los vehículos. Los coches blindados llevan muchos años salvando vidas, desde que políticos y criminales se dieron cuenta de que necesitaban protección. El coche de Al Capone en 1933, lo más novedoso en la materia. El cristal del parabrisas tiene 3 centímetros de grueso, el de las puertas 2 y medio. Pero a medida que las armas se hacían más potentes, hubo que ir cambiando el coche blindado. Y el primer paso es crear un blindaje a toda prueba, que pueda resistir tanto ataques de bala como de bomba. El blindaje. Hay 3 niveles de blindaje que varían en función del grado de amenaza. Hay 3 niveles de amenaza y protección presentes en todo el mundo. Primero están las armas de mano. Nosotros nos centramos en el Magnum del 44, que es la munición de mano más potente que existe en el mundo. Luego está la protección frente al rifle de asalto. Y por último están las balas perforantes, con las que se utilizan las mismas armas que en los rifles de asalto, solo que los proyectiles están hechos de acero reforzado. Hogar AG Seinsenhardt es una de las principales empresas de blindaje del mundo. Lleva los últimos 50 años blindando coches. Kevin Clayt empezó a trabajar aquí en 1967. Cuando yo empecé, los coches eran muy pesados. El acero era pesado e instalábamos los blindajes usando martillos y yunques. Este pesado blindaje proporcionaba protección frente a los 3 niveles de ataque. Y aún resultaba discreto. Pero en la década de 1970, los coches comenzaron a cambiar. Se hicieron más pequeños y ligeros. Y ya no era posible instalar el blindaje tradicional. Aquellos nuevos coches no eran capaces de soportar mucho peso. Así que tuvimos que enfrentarnos a un gran dilema a la hora de conseguir blindajes antiperforantes en los coches más nuevos. Los ingenieros tenían que encontrar una alternativa más ligera que el acero. En la década de 1970, hallaron el material que estaban buscando. Se llamaba Kevlar, un material de fibra sintética estrechamente tejida. Richard Davis, un inventor heterodoxo, fue el pionero en la utilización del Kevlar como armadura de protección. Y lo probó también de una forma novedosa. Las empresas automovilísticas enseguida tomaron nota. Con la introducción del Kevlar, los fabricantes de blindajes podían conseguir la misma protección antibalas con mucho menos peso. Ahora podíamos poner este material detrás del acero, para que éste pudiera romper la bala y el Kevlar atraparla. Los nuevos materiales resolvieron el problema del peso. Pero los diseñadores debían enfrentarse a un nuevo desafío. Cómo conectar con seguridad todos esos elementos entre sí, sin dejar áreas vulnerables. Estos puntos vulnerables se llaman lagunas balísticas. Puedes disparar a una muestra y pasar todo un día haciendo pruebas. Y después poner ese mismo material en un coche y si no está correctamente integrado, puedes tener fallos y lagunas balísticas. Las lagunas balísticas no solo dejan pasar las balas. También son puntos débiles en caso de ataque con bomba. Una laguna balística resultó ser fatal en un atentado con bomba en Dublín en 1976, donde Brian O'Driscoll trabajaba como chofer del embajador británico. La mañana del 26 de julio, Brian llevaba a ser Christopher E. Ware Biggs desde su residencia de Dublín. Pero el ira le había puesto una bomba. Era una preciosa mañana soleada. Hacia las 10 menos cuarto de la mañana salimos de la residencia principal y unos 90 metros, carretera abajo, en esta alcantarilla, el ira había puesto 300 kilos de explosión. El impacto de la explosión fue terrible. Promocó un cráter enorme en la carretera. El coche dio una vuelta en el aire y cayó sobre el techo, en el lado de los pasajeros. Aunque Brian conducía un coche blindado, este tenía un fallo. Era un coche a prueba de balas, fuertemente blindado. Pero, desgraciadamente, su talón de Aquiles era que el techo no estaba blindado. Y cuando se produjo la explosión, el coche saltó, según dijeron, más de 15 metros en el aire y aterrizó sobre el techo del lado de los pasajeros que quedó destrozado. Asombrosamente, Brian sobrevivió. Pero los terroristas consiguieron matar a dos personas, incluyendo su objetivo, ser Christopher E. Ward-Biggs. La destrucción del techo no dio opciones de supervivencia a los pasajeros. Si el techo hubiera estado también blindado, creo que todos habríamos sobrevivido al atentado. Esta era una laguna balística evidente. Y a partir de este punto, los techos empezaron también a blindarse. Cuando Brian sufrió la emboscada, los ataques con bomba no eran frecuentes, pero los tiempos han cambiado. Estadísticamente, el 60% de los atentados en el mundo son hoy en día ataques con bomba, más que de fuego directo. Decidimos evaluar nuestros actuales sistemas de blindaje en lo que respecta a este tipo de amenaza. Y llegamos a la conclusión de que no respondían nada bien. Los ingenieros regresaron a la mesa de diseño para estudiar exactamente el efecto que produce una explosión. Con un sistema de soldadura sofisticado, crearon lo que esperaban fuera un vehículo a prueba de explosiones, construyendo un armazón en el interior de la carrocería del coche. Un vehículo antiexplosiones es esencialmente un armazón soldado que recubre todo el interior del coche y que es capaz de absorber la onda expansiva y desplazarla hacia el exterior. Esta sofisticada soldadura habría de ponerse a prueba no mucho después, en Kosovo, en 1998. John Sean trabajaba como diplomático y debía confiar en su coche para salvar la vida. Tuve la sensación de haber sido golpeado por algo que me lanzó hacia adelante y hacia arriba. Sentí como si estuviera despegando en un avión. Temía que yo o alguno de nosotros hubiera resultado herido. O muerto. John había caído en una emboscada. Veníamos colina abajo cuando oí algo que sonó como una enorme palmada. Pensé que habíamos sido alcanzados por un misil, pero resultó que estaba equivocado porque habíamos pisado una mina antitanque. Por suerte para John, conducía un coche blindado con una soldadura de alta tecnología. No hay duda de que si no hubiera ido en un vehículo blindado, de haber topado con el mismo tipo de mina, habría muerto. Ver que uno de tus vehículos como el del comandante Sean ha sufrido el impacto de una mina que ha causado una gran destrucción y comprobar que sus ocupantes han podido salir ilesos es una gran satisfacción. Vencer a las ondas expansivas es un desafío constante. Un avance importante está siendo desarrollado por un científico británico que ha tenido una nueva idea que podía ser más ligera y casi tan efectiva como el armazón soldado. Eric Chadwick es un inventor dedicado a derrotar la potencia mortal de la onda expansiva. Vamos a poner la carga bajo la rueda. Muy bien, sí, tenemos dos kilos. Esto es lo que sucede cuando se hacen explotar bajo un coche sin blindaje dos kilos de TNT, el equivalente a una mina de tamaño mediano. Tres, dos, uno, fuego. La onda expansiva ha destrozado el coche, haciendo añicos los cristales y matando con toda seguridad al conductor. Pero Eric ha encontrado el material que derrotará a las ondas expansivas. Ha creado una especie de piedra esponjosa que absorbe la presión del aire y se llama TABER. Está hecho básicamente de partículas de pedernal fuertemente prensadas con una resina especial. Estas partículas tienen una forma peculiar tal que dejan agujeros en el material. De modo que lo que hemos hecho es unir un montón de agujeros, todos de la forma y tamaño adecuados para absorber la presión del aire. Con la misma cantidad de explosivo, se pone a prueba el coche reforzado con TABER. ¿Pero funcionará? Tres, dos, uno, fuego. Unos científicos británicos creen haber encontrado el material que derrotará a la onda expansiva de un ataque con bomba. Aquí están a punto de probarlo con dos kilos de TNT. Tres, dos, uno, fuego. A primera vista, el vehículo reforzado con TABER ha funcionado solo algo mejor. Pero una inspección más cercana permite comprobar que el cristal permanece intacto y que una pequeña mejora puede resultar crucial. Para empezar, la puerta está cerrada. Sí, este asiento está intacto. Sí, no hay... Mira, mucho mejor ahí. La explosión no ha atravesado el compuesto, solo lo ha doblado un poco. Sí. Es más fácil sobrevivir con este que con el otro. El TABER es todavía bastante nuevo en el panorama del blindaje, pero ya está comenzando a ser utilizado en vehículos de todo el mundo. Y como los ataques se han hecho más sofisticados, los blindajes antibalas pueden resistir ahora balas perforantes y hasta atentados con bomba. Aunque los avances tecnológicos en el blindaje han cambiado los coches en la última década, es en el campo del cristal en el que los diseñadores centran ahora su atención. El cristal. Esto es México, donde se calcula que se producen unos 2.000 secuestros al año. En los últimos 10 años se han disparado las ventas de coches blindados, pero también lo ha hecho el número de armas de fuego. En 1997, el policía mexicano Juan Russo tuvo que confiar en su coche blindado en un tiroteo. Sobrevivió, pero perdió a muchos colegas. Mi primer balazo fue aquí. Aquí fue. Exactamente es hacia el pecho o cabeza. Dependiendo, ellos querían darme ahí. De ahí empezaron a darme balazos aquí, en el cofre. Me empezaron a dar aquí. En una operación para capturar a un narcotraficante mexicano, Russo y su equipo sufrieron una emboscada. Yo iba en mi coche blindado, iba con seis patrullas suburban, tres Cherokees, íbamos motos, helicópteros. Llegamos al fraccionamiento, ya teníamos todo acordonado, y empezó la balacera, pero antes de yo llegar al fraccionamiento, nos atacaron a nosotros. Pero los mafiosos no sabían que el coche de Russo estaba completamente blindado. No se imaginaron que yo tenía coche blindado, que ellos pensaron que yo tenía un coche normal. Entonces, como vieron que a mí no me pudieron atacar ni llantas, ni parabrisas, ni nada, se siguieron con la gente de atrás. Entonces, yo me seguía hasta donde tenía que llegar, hasta mi punto tenía que llegar. A pesar de que hubo muchas bajas por ambos lados, Russo y su equipo pudieron detener a los narcotraficantes. Si no hubiera sido por este cristal antibalas, no habrían tenido posibilidades de sobrevivir. Las ventanas a prueba de balas están hechas con cristal corriente, en el que la bala es detenida por la pura masa. Para el cristal más resistente, solo hay que añadir más cantidad. La cuestión no era detener la bala. De hecho, esta prueba demuestra que una bala de un Magnum del 44 puede ser detenida por un cristal de unos cuantos centímetros. ¡Fuego! El cristal ha detenido la bala. Pero como muestra esta secuencia, muchos fragmentos salen volando por la parte de atrás. Y en el interior del coche, esta lluvia de cristales puede hacer jirones la piel. En la década de 1970, los diseñadores resolvieron finalmente este problema alternando cristal normal con capas de plástico, cada una de las cuales disipa la energía de la bala. La magia se encontraba en la última capa, policarbonato. Este da al parabrisas una cobertura interior que captura la lluvia de cristales que podría volar en el interior del vehículo. Para mostrar lo importante que puede ser esta capa, disparamos la misma arma a un cristal del mismo grosor que tiene esta vez una capa de policarbonato. El resultado es que no hay penetración ni lluvia de cristales. Los pasajeros habrían salido ilesos de este ataque. Pero en cuanto los diseñadores mejoraron el cristal, los atacantes se aprestaron a valerse del viejo enemigo, la laguna balística. Siempre disparan primero al cristal. Y cuando dan en el centro y comprueban que las balas no lo atraviesan, empiezan a disparar a los bordes, que es donde están los puntos débiles de un coche blindado. Así que para protegerlo contra eso, ponemos blindaje de repuesto como en esta ventana, de forma que refuerce el cristal y evite que los bordes se separen y que los proyectiles penetren en el coche. Aunque el cristal ha sido tradicionalmente el talón de Aquiles de los coches blindados, las cosas han cambiado drásticamente en los últimos 30 años y los plásticos han transformado este elemento tanto para los conductores como para los atacantes. Con los mejores blindajes del mundo y los cristales más sofisticados, los coches deben moverse rápidamente para salir de la zona mortal. Y lo consiguen con accesorios de seguridad, desde llantas planas hasta dispositivos de expulsión de humo. Accesorios de seguridad. Los extras en los coches blindados no son ninguna novedad. Al Capone tenía una sirena. La sirena de este coche permitía a Capone escapar en cualquier momento, pues la ley en Estados Unidos solo permite llevar sirena a los coches oficiales de policía y bomberos. Y hoy en día, los accesorios de seguridad complementan el blindaje de un coche a prueba de balas. Estos son algunos de los accesorios que se pueden encontrar en un coche altamente blindado. Lo que tenemos aquí es un tanque de combustible especialmente diseñado, porque va lleno de espuma y tienes una membrana especial en el exterior. Con esto, la bala puede penetrar en el tanque, pero la espuma evitará que aquel explote. La membrana exterior cerrará el agujero de la bala y detendrá el derramamiento del combustible. Esto es un dispositivo de llanta plana que se instala en el centro de la rueda. Encima se coloca una cubierta corriente, pero la clave está en que cuando recibe un disparo y se desinfla, puede seguir rodando sobre la llanta plana, de forma que se puede conducir a 50 kilómetros por hora durante unos 50 kilómetros. Pero los extras no terminan aquí. Ron Kimbell ha estado construyendo coches blindados desde la década de 1970. Ha vendido coches por toda América Latina e incluso a Saddam Hussein. Pero su especialidad son los accesorios de seguridad. Los accesorios están diseñados para ser disuasorios. No te van a salvar la vida directamente, pero te darán esos tres o cuatro segundos de más que podrían salvártela. La forma en que Ron comenzó a crear los extras del blindaje procede de Hollywood. En medio de una venta, los clientes le preguntaron qué tipo de extras podía ofrecer. Y entonces pensé en James Bond y en qué podía ser tan creativo como las películas de James Bond. Y comencé a pensar en ciertas opciones y una de las primeras que se me ocurrió fue un sistema de descarga eléctrica. Quería que cuando tocaras el coche te diera una descarga de forma que no te pudieras ni acercar a él. Y también quería crear una especie de pantalla de humo que saliera de la parte de atrás del vehículo. Pero si fue Ron quien tuvo las ideas, tenían que ser sus hombres de la fábrica los que debían transformar la ficción en realidad. Cuando volví de Europa con la idea no encontré más que negativas. Todos decían que no podría hacerse, pero yo insistí en que había que hacerlo. Llevó meses de intentos conseguir la solución correcta para el dispositivo de expulsión de humo. Los hombres probaron diferentes materiales hasta que dieron con el correcto. La respuesta era algo que puede encontrarse en cualquier garaje. anticongelante. Este es el recipiente del anticongelante que crea el humo. La bomba de su interior, que es esta, toma el anticongelante del recipiente y lo lleva al colector o al tubo de escape a través de un tubo de cobre. Eso crea el humo que envuelve la parte trasera, que sale por el tubo de escape de esta manera. ¡Adelante! Y esta es una de las cosas más emocionantes de este trabajo, que puedes crear opciones como esta y salvar vidas con tecnología tipo James Bond. En caso de persecución automovilística, un dispositivo de expulsión de humo puede ser muy práctico, pero los accesorios de seguridad de Ron no acaban aquí. Ron tiene la idea de electrificar todo el coche. Perdona por el chiste, pero puede ser una experiencia electricizante electrocutarse al tocar el coche. Tras meses de trabajo, los hombres de Ron concluyeron que no podían electrificar el coche entero, pero sí instalaron cable eléctrico detrás de cada una de las manillas de las puertas. ¿Y funcionó? Tomamos el sistema de batería de 12 voltios y creamos un convertidor. Este convierte los 12 voltios de electricidad en 110 que hemos llevado por medio de un sistema de cables a lo largo de todo el coche hasta las puertas. De modo que si alguien se acerca a la puerta, sufrirá una descarga de 110 voltios de electricidad. Puede verse una demostración con este verificador. La luz parpadeante y el sonido nos indican que hay 110 voltios de electricidad en cada puerta. Con filtros nucleares y químicos, los accesorios de seguridad se están haciendo cada vez más sofisticados. Cinco segundos después de pulsar un botón de este vehículo, las cuatro puertas estallan, facilitando así una huida rápida. Los accesorios de seguridad siguen cambiando los coches blindados, dificultando la labor de los atacantes. En los últimos 30 años, el coche blindado ha cambiado drásticamente y los diseñadores continúan buscando el modo de hacerlos parecer coches normales que puedan pasar inadvertidos. Pero frente a un ataque, ¿puede un coche ser realmente a prueba de balas? La verdad es que no. Si disparas los tiros suficientes y tienes el tiempo suficiente para ello, puedes atravesarlo. Según los estudios, un ataque terrorista normal tiene lugar en un lapso de 7 a 15 segundos, lo que significa que solo tienes unos segundos para reaccionar. y en 15 segundos todo se ha acabado o has conseguido huir o estás muerto. Un coche blindado no es invencible, pero te da algo que puede salvarte la vida. Tiempo. y en 15 segundos, Gracias.